gracias a dios por esta madrugada que nuestro amado hermano ricardo nos ha compartido la palabra pues ciertamente pues tenemos faltas yo creo que todos fallamos en alguna área todavía no somos perfectos pues hay que seguir adelante seguir luchando de agradar al señor como dijo el apóstol pablo yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo sino que una cosa hago olvidándome ciertamente de lo que ha quedado atrás y prosigo adelante verdad seguimos adelante buscando la presencia del señor pidiéndole a él que nos ayude para qué podemos fallarle lo menos que se pueda en esta mañana pues que señores bendiga amados hermanos y hermanas vamos a cantar unos cantos para el señor jesús en esta madrugada yo les invito a que me acompañen bendito dios renueva me señor jesús ya no quiero ser igual renueva me señor jesús pon en mi tu corazón el señor jesús no quiero ser igual porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco en mi corazón 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 Bendito Dios, aleluya, no daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti, no daré mi vida a nadie más, porque sólo tú me puedes sostener. Bendito Dios, aleluya, no daré mi vida a nadie más que a ti. Bendito Dios, aleluya, no daré mi vida a nadie más que a ti. Bendito Dios, aleluya, no daré mi vida a nadie más que a ti. Bendito Dios, aleluya, no daré mi vida a nadie más que a ti. Bendito Dios, aleluya, no daré mi vida a nadie más que a ti. Gracias por ver el video. 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 Y gracias por... Gracias por... Señor Jesús. En su nombre... En el nombre... Jesús... Gracias por ver el video. Y... Y...